ok mi gente muy buenos días para el selfie report para hoy 3 de marzo del 2021 vamos rápidamente a ver qué está pasando en nuestra camarita de hobo esa famosísima playa de hobo a ver qué está pasando obviamente ya la ola un poco más pequeña que los pasados días también el viento un poco menos pero la ola ya bajaron bastante lamentablemente no se sostuvieron y apenas tenemos o la gente los 3 y 4 pies de cara algunos es un poco más grande pero realmente condiciones bien bien poco favorables para el ser fin pero nada mal para seguir ese entrenamiento ground mucha precaución hoy aunque el mar está un poco más pequeño que en los pasados días todavía un poco peligroso vamos a ver qué está diciendo aquí nuestra reporte nuestro reporte de surf en dice 1.4 metros a 8 segundos del este noreste 1.1 metros a 5 segundos del este noreste y 0.2 metros a 10 segundos del norte noreste un periodo largo solamente mezclado con esos dos periodos bien cortitos el viento del este sur este lo que cambia un poco la cosa ya un poco cambiando ese viento vamos a ver qué dice nuestra bollita de san juan que está indicando 5.2 pies a 9 segundos 49 4.9 pies a 8 segundos recuerden esta esta lectura fueron a una y 50 de la mañana puede que ahora mismo sea un poquito diferente pero básicamente el oleaje debe estar ahí más o menos entre eso que dice ahí 4.9 pies a 9 segundos mi recomendación para hoy en vez de esos beach break como estuvimos ayer y antier allá en el norte del cheratón y el único hoy ya podemos ir a verificar los spots más consistentes o aviones etcétera etcétera ya deben estar funcionando esos picos para mañana se prevé que el oleaje a un poco el periodo así que mañana deben estar las horas un poco más organizadas aún así tendremos que ver en la mañana qué es lo que está pasando así que con esa los dejo o lo 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 Gracias por ver el video.